Inesperado, disculpamos que se viene Van Laque Hace el corte y va hacia el canasto Se la pone en juego rápidamente Olímpico Allí Van Laque, la cortina de Phillip Encuentra el espacio, va Van Laque Y Olímpico que corta Decían que una de las cosas más importantes que tenían Era que respetaban los espacios Va Van Laque de 3 Este si respeta el lanzamiento Perimetral para Olímpico Sigue Stannich Lo espera Bolívar en la marca La cortina era de Phillip El perímetro de Olímpico con Cayoll La saca para Stannich Corre muy bien para Van Laque desde el costado Triple Para la figura Phillip Se queda una noche para el lanzamiento La esquina aparece Van Laque No se anima de 3 Se corta para el eje central Van Laque La figura se hace presente On fire Van Laque La juventud de Olímpico con Capnich